Seis clientes de la empresa IVW fueron premiados con artículos y accesorios tecnológicos como parte de su fidelidad para con los servicios de telecomunicaciones. Todos los clientes de nuestra compañía, al permanecer con sus facturas al día, pueden participar en sorteos de casas tecnológicas. Las casas tecnológicas consisten en cámaras de seguridad, laptops, tablets. También tenemos aquí lo que son las bujías inteligentes y los enchufe inteligentes para poder hacer las casas tecnológicas, inteligentes y económicas. Adicionalmente, les estamos adjuntando un asistente virtual que es un Google Home y de la misma forma, para los clientes que son nuevos, que se están integrando a nuestra familia, pueden optar a un sorteo con Smart TVs. Estos clientes también, al momento de contratar su servicio, se les hace un incremento de velocidad, lo cual es, por ejemplo, si contratan 10 megas, van a obtener 25 megas de velocidad y el derecho a poder participar en los sorteos. Los ganadores se mostraron felices de recibir los premios y elogiaron el servicio que reciben de parte de la empresa. Pues dice que tengo prácticamente dos meses, voy a acumular, soy nuevo cliente y le doy gracias a Dios por pertenecer a esta familia y BWB. Y como le digo, pues fue algo inesperado, me llamaron y fue una sorpresa, pues totalmente. ¿Qué tal es el servicio de BWB? Pues como, pues perfecto, fíjese, yo contrataba los mismos paquetes como ella mencionaba y de ahora en adelante ya no lo hago, pues ya sé que llego a la casa, me conecto, puedo ver televisión con cable y antes no tenía, la verdad es que nunca había optado por detener el servicio y BWB puso postes frente a mi casa y entonces dije, oye, y fue la oportunidad perfecta para lograrlo. Y me saqué un televisor, eso es lo más grandioso. Es una empresa muy seria, responsable y nos gusta la programación, la atención que le dan al cliente y no nos hemos movido de ahí por muchos años, editamos y seguimos. ¿Qué es lo que ha ganado y con quién lo va a compartir? Bueno, con mi hijo, la familia, lo que dice que no ganamos, porque es una familia y somos participantes. ¿Su nombre es? Roberto Monfort. Marcos Medina, Noticias 12.